Un trabajo científico, seguro que a Carolina también le interesa, un trabajo científico en el que estos días están trabajando muchísimos investigadores de varios centros, concretamente de, he encontrado mi cámara hasta aquí, concretamente profesionales de las dos universidades canarias, el CSIC, el Instituto Geográfico Nacional y el Instituto Español de Sonografía. Desde la semana pasada y hasta el lunes, el día 9, estudian el litoral y los fondos de Fuencaliente. Llevan a cabo el proyecto Vulcana, que tiene como objetivo conocer los volcanes submarinos de las islas desde la costa a los 2.000 metros de profundidad. Están recogiendo diferentes datos y lo cartografían, el fondo. En seis meses volverán a hacerlo y la comparación de datos les permitirá detectar anomalías en el entorno acuático. Estos científicos nos han permitido compartir con ellos una interesante jornada de trabajo. Ha llamado la atención estos días ver un barco tan grande, tan cerca del Faro, en Fuencaliente, se está desarrollando el proyecto Vulcana. Tras la erupción del Tagoro, surge la necesidad de tener conocimientos científicos sobre nuestros fondos. Vulcana es vulcanología canaria submarina y lo que queremos es explorar todos los sistemas volcánicos submarinos que existen en el archipiélago canario. Uno de los puntos calientes también en el archipiélago canario es el sur de La Palma, todavía está en fase de gasificación. A raíz también de este enjambre sísmico que hubo en diciembre o en noviembre del año 2017 y ahora a principios del año 2018, nosotros quisimos tomar una serie de datos de control para también cuantificar y poder ver las posibles anomalías que existen en el océano por primera vez en el entorno del sur de la isla de La Palma. Aquí, en estos charcos, se constata esa desgasificación y es uno de los puntos que se estudian. En la charca de Chentíbe es uno de los lugares donde hemos encontrado puntos de surgencia de dióxido de carbono en el agua de mar. Hemos encontrado varios de estos puntos de surgencia en la costa de Fuencaliente. Y son importantes ya que esta emisión de dióxido de carbono, que es producto de la desgasificación por la actividad volcánica permanente del Teneguía, hacen que baje el pH del agua de mar en esta zona. Todos los organismos que tengan un caparazón calcáreo, este caparazón se va debilitado, en cierta manera, por el descenso del pH. Hay otros organismos que simplemente, bueno, pues su forma de vida no es compatible con un pH más bajo. Los organismos que fotosintetizan, por ejemplo, pues a veces lo tienen un poco más fácil, ¿no? Tienen más CO2, con lo cual pueden fotosintetizar más rápido si tienen el resto de los nutrientes y de la luz suficientes. Ahí puede ser beneficioso. Entonces, es un poco, cambian las condiciones, cambian, digamos, los que van a ser los jugadores principales, ¿no? Lugares como este, donde el pH baja valores que esperamos en el medio natural para dentro de 100 años, pues son laboratorios naturales para intentar ver el futuro de cómo pueden ser los ecosistemas costeros en un entorno de cambio climático. Con estos sensores también se recoge información, en este caso, en mar abierto. Se han colocado cuatro durante 24 horas. Los resultados se estudian sobre la marcha en laboratorios instalados en el faro. CO2 es un material de referencia para que los valores que nosotros tomemos luego puedan ser comparados con cualquier valor de CO2 que se está midiendo en toda la comunidad internacional. Sabemos que el volcán, sabemos que el higiene, están midiendo lo que hay tierra arriba y abajo hay una estación. Pero, ¿qué pasa de ahí hacia el interior del océano? Entonces, por eso medimos el pH, lo medimos in situ aquí, porque es un parámetro que tú tienes que medir directamente en tiempo real. Eso en tierra, en el mar, espera el Ángeles Albariño, uno de los barcos más modernos del mundo, desde donde también se llevan a cabo varios trabajos. Desde tierra se ve perfectamente como el buque traza continuamente líneas paralelas a la costa. Pues básicamente lo que estamos haciendo es un levantamiento batimétrico. Tenemos una campaña que hicimos hace dos años, entonces estamos haciendo un barrido similar al que hicimos hace dos años para poder comparar los contactos de aquella época. Entonces eso luego lo podemos, con herramientas informáticas, comparar y ver si ha habido alguna zona donde se ha producido erosión, alguna zona donde se ha producido crecimiento. Y esa es la joya de la corona, un instrumento, el instrumento rey de la oceanografía física y química. Es la roseta oceanográfica, es una estructura de prácticamente un metro, dos metros de diámetro. Vamos a hacer como un análisis de sangre del océano, vamos a extraer más de 40 parámetros físico-químicos y así podemos compararlos con los datos previos que ya tenemos de un agua estándar normal. Podemos ver si existe algún tipo de anomalía química en el medio en el que estamos viviendo. Y volvemos de nuevo siempre a lo mismo, lo vas a comparar con los datos previos y con los datos posteriores. Es decir, se trata siempre de estar evaluando... Siempre, 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 de tener una serie temporal lo más larga posible para ver si dentro de los parámetros normales existe algún tipo de anomalía en el tiempo. A bordo viajan 14 tripulantes y 13 científicos. Pero normalmente un año antes ya están todas las campañas encajadas. Bueno, procuran que el barco esté trabajando siempre en diferentes campañas. Ahora mismo hacemos esta, llegaremos el día 9 a Tenerife, embarcará ya personal para otra campaña, RAPROCAN también, del Instituto Español de Oceanografía de aquí de Canarias, del centro de Canarias. Y salimos otra vez ya. En octubre, el Ángeles Albariño volverá a navegar cerca de este faro para observar y comparar con los datos recogidos estos días cómo el terreno se va comportando. Y siempre hay precursores que nos pueden ir diciendo qué es lo que puede pasar, ¿no? En cuanto a la parte de oceanografía, que es la que nosotros nos dedicamos, nosotros siempre necesitamos una serie de datos, un background, un blanco, por así decirlo, para ver cómo va evolucionando todos los parámetros fisicoquímicos en el océano y ver si existe algún tipo de perturbación con respecto al blanco que nosotros tenemos. Y entonces, pues así poder decir qué es lo que puede pasar en un periodo de tiempo futuro. Mientras los científicos trabajan, nos recuerdan que vivimos en un archipílago volcánico y que tenemos que afrontar con naturalidad su comportamiento. Un comportamiento que estos días es normal y que tras millones de años ha sido capaz de dejarnos los paisajes con los que ahora disfrutamos.